Hoy tenemos a Umbé con nosotros completamente en vivo y tenemos a muchas fans conectadas que de antemano muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. ¿Cómo estás Umbé? Hola, todo muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal la sonrisa que tienes? Estamos felices de tenerte aquí. Gracias. Estamos completamente obsesionadas con tu nuevo tema que me pareció una historia súper creativa. Cuéntanos un poquito. Pues Te conocí en Japón, es un video que hoy sale, sale hoy, sale en unas horas y estoy muy emocionado porque salga, porque no solo es un video más, creo que es un video que en verdad me transmite mucha felicidad y si en algo nos enfocamos fue en eso, en que fuera un video que transmita buenas vibras como lo hace la música y aquí creo que están viendo un adelanto. Se viene muy bueno el video, está muy chido, fue dirigido a esta tarde, Tana, que es la directora del video, que es increíble y en conjunto con la Mario Productions. Bueno, y estábamos viendo que este está basado más o menos en la historia de amor de tu hermano y su novia, ¿cierto? Pero tienes alguna historia de amor así tuya que nos vayas a compartir más adelante en alguna otra canción. Espero que sí, espero que me diga una muy buena pronto. Desgraciadamente ahorita no tengo aquí que cantarle así todavía, pero viene muy buena música y esta es una canción que como dices no trata de mí, trata de mi hermano y su novia. Yo nunca he ido a Japón, ellos dos se conocieron allá y es una prueba perfecta del amor. En verdad creo que ellos son la definición del amor. Ay, qué bonito, no voy a llorar. Yo también quiero hacer la definición del amor. Oye, cuéntanos un poquito, esta historia es como muy positiva, es muy chida, como que nos alegra, pero ¿cómo fue tu proceso de pandemia, tu proceso creativo? Toda esta onda viene como por la positividad, por el amor, por la buena onda también. ¿Sacaste por ahí procesos ahí un poco más dark? De todo, la verdad es que no le veo justo justificar y solo agrupar todos los géneros que quise meter este álbum en uno, la verdad no puedo, es un álbum muy diverso, si en algo me enfoqué es en que fuera diverso, tuve esas ganas de describir tan grandes que me fui y exploré cada sentimiento, cada uno de los sentimientos, si algo me han aconsejado correcto es que tengo que exprimir cada sentimiento, sea bueno o sea malo, cada uno cuenta y cada uno tiene algo que aportar. Entonces, este álbum está lleno de diferentes sentimientos, diferentes historias, diferentes vidas y creo que es lo que lo hace especial, creo que es lo que lo caracteriza mucho. Increíble, muchísimas gracias. Oye, este video se presenta en la noche, pero nosotras... ¡Queremos verlo! ¡Claro que sí! Por favor, preséntanos tu video aquí en ¿Qué News Te Elegí? para que podamos platicar con tus fans. ¡Claro que sí! Con ustedes el video de Te Conocí en Japón. ¡Eso! ¡Qué emoción! Me emociona demasiado ver tu cara viendo el video, la verdad, me emociona el doble. Todo feliz, orgulloso de tanto trabajo, claro. Es la primera vez que tú lo ves reproduciéndose. Es la primera vez, es la primera vez y qué onda que es aquí. ¡Muchas gracias! ¡Qué emoción! ¡Muchas gracias! Bueno, leí por ahí que no sabías patinar. ¿Cuántas veces te caíste grabando el video? ¡Muchas, muchas! Al final del video viene una sorpresa que quisimos agregar de algunas de las caídas. De verdad, me caí muchas veces. Tengo hasta ahorita la espalda lastimada, pero valió la pena, valió mucho la pena. Lo importante es pasarla bien. Sí, totalmente. Y lo que nos impresionó es la cantidad de gente que está conectada. Desgraciadamente tuvo que hasta quedarse gente fuera de la sesión porque eres muy muy amado por tus fans y todas estaban bailando, cantando la canción con nosotras. ¡Hola, chicas, chicos! ¡Bienvenidos! ¡Increíble! Muy bien, vamos con la primera persona que va a hablar contigo para hacerte alguna preguntita. ¡Ale! ¡Ale, Ale! ¡Hello! ¡Hola, Ale! Bueno, primero quiero felicitar a Bombe por hacer el video. Está muy bonito y estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Mi pregunta es si pudieras vivir en alguna canción de tu álbum de Entropía en cualquier día. ¿Cuál es la canción que me abraza desde que comienza? Es una canción cálida para mí, entonces creo que esa sería una canción en la que viviría. ¡Ok, muchas gracias! ¡Ale, gracias! ¡Qué padre! ¡Qué seguridad, ¿no? De saber qué canción es en la que viviría. ¡Sí! Me imagino que con cada una te identificas de una manera distinta, ¿no? Cada canción te transporta un momento, un sentimiento diferente. ¡Me encanta! ¡Cien por ciento, cien por ciento! ¿Es en eso la cual? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Con alguien más! ¡Esme! ¡Esme! Yo veo a la gente aquí enloquecía como quiero ser yo. ¡Esme! ¡Hola, hola! ¡Hola, Esme! Antes que ya estén emocionada, estoy temblando y llorando casi casi. Estoy segura que va a ser un netito, te lo juro. Mi pregunta es ¿qué prefieres, componer canciones pero no las puedes cantar tú? ¿O cantar canciones pero no compuestas por ti? Componer canciones. Componer canciones, definitivamente. El escribir es un fuerte muy grande mío y creo que no podría vivir sin él. En verdad es algo que... Es una forma de canalizar los sentimientos a través de algo que no sea el diálogo y es por eso que escojo escribir. Gracias, se ha chido en todo. A ti, gracias, Esme. ¡Qué bella! ¡Qué difícil esa pregunta, ¿verdad? Sí, yo creo que para un cantautor como tú es como que una daga, pero... ¡Briana, cómo estás, amor! Aquí ya te tenemos a Ume. ¡Hola! ¡Hola, Briana! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien, Dios? Todo bien, gracias. Yo te quería preguntar, si tu vida no fuera una película, ¿cómo la llamarías? ¡Ay, güey! ¡No sé! ¡Me agarraste despremio! No sé, creo que hablar sin palabras, supongo. El cantar, el hacer música, el comunicarse sin hablar. Hablar sin hablar es un buen nomás. Nos van a sacar de nuestro propio trabajo. Estas invitadas espectaculares. No, 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 estas entrevistas están mil de cien. De verdad que están increíbles. Muchas gracias a todas las chicas que nos están acompañando, de verdad, y que han podido hablar con Ume. Nos queda una preguntita más, yo creo. Vamos con América, que debe estar emocionadísima en este momento. América, que gran nombre. Hola. Yo te quería preguntar, ¿cuál fue el momento o comentario con el que te diste cuenta de que tienes una gran influencia en las personas que te escuchan? El momento en el que me di cuenta la influencia que tengo en la gente fue la primera vez que vi a alguien llorando con una canción mía y fue en un concierto mío y estaba en primera fila y estaba llorando y paré el concierto, literalmente paré el concierto y le dije, estás llorando, no puedo creer que estés llorando, que cabrón, que chido. Y le dije, muchas gracias por llorar, aunque sonó muy feo. Gracias por llorar, pero eso es algo que sentí, en verdad. Sentí el que el verla llorar es el que está conectándose con la música y está probando literalmente que está haciendo efecto cada cosa que estoy haciendo. Entonces, eso fue lo que me marcó mucho. Gracias. Qué bien, oigan. Vamos a regalarles un pilón aquí, Cari y yo, porque creo que hay mucha gente y se lo merecen. Gracias por estar aquí. Vamos con Valeria. Valeria, Valeria, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hola. Hola. Bueno, mi pregunta es si pudieras hablar con tu y yo del pasado, ¿qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? Que comience a producir antes. Comencé a producir muy tarde en mi vida. Creo que debía haber comenzado desde más pequeño para ahorita ser más experto. Pero todo pasa por algo, entonces eso sería lo que le diría, pero pues no se puede. Entonces, a seguirle trabajando ahorita. Muchas gracias, Juan. Muchas. Gracias, Valeria. Gracias por acompañarnos y también a todas las chicas y chicos que nos estaban acompañando a través de esta entrevista. Que vean qué montón de personas ahí conectadas. Qué emoción, de verdad. Muchas gracias. Saluden, saluden. Ahí estamos en cámara. Muchas gracias, de verdad, por acompañarnos. Umbe, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Y yo creo que el tiempo en el que suceden las cosas es perfecto. Así que lo que estás haciendo, el éxito que estás teniendo, es apenas el inicio de muchísimo más que viene. Así que muchos éxitos con todo, con esta canción, con este video. Y esperamos pronto tenernos otra vez acá en Telehit. Gracias, muchas gracias a ambas. Les mando un abrazo muy fuerte. Y gracias a toda la gente que está aquí en el Zoom. Los quiero y a todos no se pierdan del video. Véanlo en todos lados. Los quiero. Láser C ventas. Láser C-O-S-uar. Láser C-O-S-T-N... Láser C-O-S-T- K-O-S-T-K-O-S-T-4. Gracias por ver el video.